Llamó mucho la atención el día de ayer cuando una mujer escala la Estela de Luz y cuelga de ella una manta. Francamente, desde que se hizo la Estela de Luz con motivo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia, no le vi mucha utilidad a la Estela de Luz. La verdad, pues es un monumento que resulta un tanto intrascendente, parece... Bueno, le han puesto varios apodos, entre ellos el de una galleta, ¿no? Pero la Estela de Luz realmente no significa mucho, no tiene una gran presencia y es un tanto gris. Aunque el día de ayer sí pude verle a la Estela de Luz una aplicación y resulta que también le vi una utilidad, ya que una mujer escaló la Estela de Luz hasta la parte alta y de ahí colgó una manta. Una manta en la que decía varias cosas. En primer lugar, decía, 16 años de impunidad, refiriéndose, por supuesto, al evento de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Y después, militar, no al golpe militar. Y al final, ¿para cuándo nuestra independencia? Bueno, independencia es cuando se busca una separación. De un gobierno que rige sobre un país y que no le tiene interés al país que gobierna. Y por eso se buscó la independencia del Reino de España en su momento, cuando se veía que el Reino de España no tenía más interés en la nueva España que sacarle recursos para llevarlos a la península ibérica. Entonces vino una reflexión de la sociedad en aquel tiempo, en 1810, que dijeron, bueno, ¿y de qué nos sirve tener un gobierno que no se interese por nosotros? Entonces, independicémonos. Y entonces lo mismo propone esta manta. ¿Y para cuándo nuestra independencia? Es decir, ¿para cuándo vamos a tener una dependencia de nosotros mismos en el que el interés sea por nosotros mismos y no por los demás? Y entonces, por supuesto que el mensaje que da esta manta y este movimiento y esta mujer es el reflejo de lo que pensamos muchos. No a la militarización, porque pensamos que la militarización es no el único camino, pero sí uno de los que tiene que pasar, por los que tiene que pasar cualquier ser que al frente de un poder quiera ser dictador. No ha habido en la historia de las dictaduras una sola que no esté basada en sus elementos castrenses. Ni una. Todas han pasado por ahí. Y es por lo mismo que cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y qué peligro se implica para México el que haya esta promovida militarización? Pues los peligros propios de una dictadura, nada más. Y con ello, el hecho de la impunidad, el militarismo y la independencia nos hace pensar que la Estela de Luz dio un mensaje muy contundente que tendríamos que pensar en la sociedad mexicana, no con escepticismo, sino con una plena objetividad. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que pretende nuestro gobierno? ¿Hacia dónde nos quieren hacer llegar? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para reaccionar y evitar todo esto? Impunidad, golpe militar y la dependencia de un gobierno que aparentemente no está interesado por el país. Si vemos esos tres mensajes, llegamos a la base de lo que fue nuestra independencia. Y la base fue una ideología basada en tres pilares con el ejército trigarante. Independencia, libertad de credo y unión que siguen siendo vigentes el día de hoy. Yo quiero estar independiente de un gobierno que no se interesa por mí. Quiero tener libertad de credo y no solamente de credo religioso, sino de todo aquello en lo que creo. Y por supuesto, el derecho que tenemos todos los mexicanos para unirnos en función del país que todos deseamos. Por lo mismo, felices fiestas patrias y lleguemos a una conclusión sobre la pregunta que hoy les habíamos hecho en estas formas de consulta en el noticiero. ¿Hay algo que festejar en México hoy? Yo pienso que sí. Tenemos que festejar por el México del que venimos y para el México al que queremos llegar. Y en ello, por supuesto, está tu compromiso y también el mío. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ti tu amigo Pedro Ferriz de Con.